Cualquiera se lanza a decir cualquier verdura Cualquiera se lanza a decir cualquier verdura Y aparte como si fuera lo mismo, o como si fuese lo mismo Hacer estas pelotudeces durante el gobierno macrista que durante el gobierno anterior, ¿no? Y como si no las hubiesen hecho en el gobierno anterior para instalar a este, ¿no?